La ONU está en muchos países metida sin que se lo pidan. Y lo segundo es que ¿quién le dio derecho a la ONU a pasar por todos los países del mundo a pedir refugio para los haitianos? Para nosotros. Nosotros nunca le dijimos eso a la ONU. Que sepa yo, siendo haitiano, nunca le pedí eso a la ONU. La ONU no puede pedirle nada a República Dominicana porque hay que reconocerlo. Aunque hay conflictos, la República Dominicana ha ayudado más que la ONU. O sea, he aprendido música aquí en República Dominicana. La ONU no me ha enseñado nada. La ONU no me ha ayudado en nada. La República Dominicana ha ayudado más a los haitianos que la ONU. La ONU nunca hace nada. Gracias.